Yeah Woo Motherfucker Shit Six Four Records Check out baby Uh, uh, uh Ok, empezamos otra vez en el game Y al acostumbrarnos es parte de nuestro ser Sé que a ti también la vida no te trata bien Estás bien, hey, no te sale bien Hasta cuando sé que volveré a ser el de antes Cero lupo, sin dilemas, disfrutando lo importante Arrogante, unos me ven por no darse el placer de conocerme Sé que si lo haces de mi vas a enamorarte Entendeme, niga, mis sueños para siempre Algo incoherente, diferente pa' la gente Sonando al consciente, otra sabio de mente Nuestros caminos siempre fueron diferentes Pero coincidimos en mucho con la gente Personalidades, personalidades como sin habilidades Si el doble A de Sota lo hizo al sante Es amando antes de amarte Olvidando lo importante Amando antes de amarte Blizz&Baddy, Blizz&Baddy Hoy manifiesto y declaro lo siguiente Reafirmo que aquí nada es para siempre Todo en esta vida, en esta vida es consecuente Nadie puede decidir lo que tú sientes Lo que es fácil viene, fácil también se va Me quedo dormido pensando ya que más da He escogido cariño de niño a esta ciudad En busca del dinero y de mi libertad Woodbone, les sirvan, dicen la ciudad Woodbone, en busca de la libertad Woodbone, les sirvan, dicen la ciudad Es otro día más, que no está presente paz Es otra melodía y quien de los tres sabía Que estos locos se unirían para crear esta canción Quien pensaría, o tal vez alguno loco creía Que lo más lo compensaría Estuando bueno el día de hoy Estío pelado, fiel amante del proceso Si vienes a mi zona, ten cuidado con el queso Más tarde que temprano, ya no aguantaré este peso De la vida, de la vida soy un preso Blizz&Baddy, nuevamente por el barrio Blizz&Baddy, nuevamente por el barrio Blizz&Baddy, Blizz&Baddy Blizz&Baddy, nuevamente por el barrio Blizz&Baddy, Blizz&Baddy Olvidando lo importante amándote de amarte Glicemandis, 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 Glicemandis No prometes por el barrio Glicemandis, 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 Glicemandis No prometes por el barrio Glicemandis, 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 Glicemandis No prometes por el barrio Glicemannis, 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 Glicemannis No prometes por el barrio No prometes por el barrio